Tercera canasta, quinto pan, para alabanza y gloria de su nombre. Al final del rito de la presentación de las ofrendas, el sacerdote, casi siempre en secreto e incluso en latín, dice unas oraciones de una gran profundidad. Luego de presentar el pan y el vino, y antes de continuar la celebración, el sacerdote se inclina ante el altar y eleva una súplica ardiente. Con espíritu de humildad y corazón contrito, te suplicamos, Señor, que así sea nuestro sacrificio en tu presencia, que sea agradable a ti, Señor Dios. Espíritu humilde, he aquí una de las cualidades más queridas por Dios. María, en su Magnificat, dice que el Señor dispersa a los soberbios de corazón y eleva a los humildes. Por lo tanto, si querés que tu ofrenda, es decir, vos mismo, sea elevada, tenés que pedir y procurar un corazón humilde. El corazón soberbio, en cambio, es dispersado, ahuyentado por Dios. La Eucaristía es el sacramento de los humildes. Esta virtud es, a la vez, condición para celebrar y fruto de ella. Porque para entrar en el misterio de la máxima humillación del Hijo de Dios, es necesario sintonizar con su corazón, y porque además, ante su infinito anonadamiento, nadie puede quedar indiferente. Corazón contrito El Salmo 50 nos dice con diáfana claridad que el Señor no desprecia un corazón contrito, un corazón arrepentido de sus pecados, consciente de su indignidad. En este momento de la misa, el sacerdote y todos los fieles con él, son invitados a darse cuenta de que no somos dignos de Dios. Como Isaías, hemos de exclamar, ¡Ay de mí, Señor! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. En consonancia con estas oraciones, el sacerdote realiza un nuevo gesto, lavarse las manos. En los orígenes, esta acción tenía una mera finalidad práctica. De hecho, como los fieles llevaban ofrendas en especie, y las recibía el sacerdote, sus manos casi siempre estaban sucias. Hoy, casi todas las sacristías tienen un lugar para que el sacerdote se lave las manos, pero el rito permanece con un sentido espiritual. El sacerdote dice al Señor, ¡Lávame, Señor, de mis delitos! ¡Límpiame de mis pecados! Muchos han creído que era exagerada esta insistencia en el pecado. ¿Es necesario decirlo tantas veces? Pero ellos suelen ser los mismos que ya no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Porque cuanto más uno se acerca a ese misterio de luz, cuanto más lo comprende, más se da cuenta de las impurezas, de las manchas, de los pecados que sólo el Señor puede lavar. Por último, el sacerdote, antes de la oración sobre las ofrendas, invita a los fieles a ponerse de pie y les dice, ¡Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso! Creo interesante puntualizar dos cosas. Primero, que el sacrificio es mío y de ustedes. Esa pequeña expresión contiene siglos de teología y de magisterio. No es el sacerdote sólo el que ofrece el sacrificio de Cristo. No es Él quien ofrece, además del de Jesús, su propio sacrificio. El de Cristo es también sacrificio de sus fieles, los bautizados. Es el sacrificio de todo el pueblo de Dios, presidido por sus pastores. En segundo lugar, dice, ¡Oren, para que sea agradable! Podríamos pensar que la misa siempre es agradable al Padre, y es verdad, porque es actualización de la entrega de su Hijo amado, en quien tiene sus complacencias. Pero para que sea perfectamente agradable, es necesario que todos los que estamos allí nos unamos interiormente a Él. Que tengamos sus mismos sentimientos, que participemos, no sólo con el cuerpo, la voz, los gestos, sino sobre todo con el corazón. Al final de la misa, o cuando hacemos un pequeño examen de conciencia, por la noche, podríamos preguntarnos, ¿la misa de hoy fue enteramente agradable a Dios? En la respuesta de los fieles, encontramos, por último, una hermosa enseñanza. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia. La alabanza de Dios, nuestro bien y el de la iglesia, son como las coordenadas en que se mueve toda la vida cristiana. Los santos decían y tenían la gloria de Dios y la salvación de las almas como un horizonte y finalidad de todo lo que emprendían. Gracias por ver el video.